Siendo aún una niña se traslada con sus padres a Barcelona, donde comienza a recibir clases de declamación e interpretación, hasta debutar sobre un escenario a finales de los años 40. En 1951 se traslada a Madrid e inicia su carrera cinematográfica con Ronda Española, de Ladislao Baida, su trayectoria en la pantalla grande. Sin embargo, no pasó de discreta, destacando títulos como Hay un camino a la derecha, 1953, de Francisco Rovira Veleta, película con la que obtuvo el premio a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián ese año, o el último cuple, 1957, de Juan de Orduña, Al inicio de la década de los 60 decide apartarse de la pantalla grande para, a partir de ese momento, cimentar una carrera mucho más sólida en teatro y televisión, convertida en una de las figuras más célebres de la pequeña pantalla. Durante los siguientes años interviene regularmente en las obras de teatro televisado por TVEA, a través de espacios como Estudio 1 o Novela. Sin embargo, el éxito rotundo le llega en 1967 cuando se convierte en el ama de casa modelo, abnegada madre y ejemplar esposa de Carlos Muñoz, protagonista de la serie más aclamada de aquella temporada, La Casa de los Martínez, que se mantuvo cuatro años en pantalla y la convirtió en una de las actrices más populares del momento. Tal fue la aceptación por parte del público que se rodó incluso una versión cinematográfica en 1971 a cargo de Agustín Navarro y en la que Julia Martínez repitió personaje. Tras la cancelación de la serie, Julia centró su carrera en el teatro, donde actúa en varias ocasiones a las órdenes de José Tamayo, sin descuidar alguna que otra incursión en cine, como la película de Manuel Gutiérrez Aragón La mitad del cielo, 1986, aborda, también en esa época una nueva faceta profesional, la de actriz de doblaje, siendo especialmente memorable su trabajo en la serie Las Chicas de Oro, donde prestó su voz a la actriz Betty White, en el personaje de Rosemary Lune. Hoy en día ya no trabaja detrás de la trill. A partir de la década de los 90, vuelve a asomarse a la televisión y en los últimos años ha interpretado papeles secundarios en las series Hostal Royal Manzanares, 1996 a 1998. Para TV, a Tortas con la Vida, 2005 a 2006. y Manolo y Benito Corporation, 2006 a 2007. Estas dos últimas en Antena 3.